La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Haz de cuenta que la estafa maestra era un tipo franquicia. Mi nombre es Román Márquez Román. Yo labore en el área de proyectos estratégicos de la UAS del 2013 al 2017 cuando me despidieron ellos. Pues sé todo cómo se movía todos esos proyectos de esa garpa. Ellos también bajaron muchos recursos de otras dependencias, como por ejemplo Cedesol, Conade, Sedatu. Pero yo donde participé al 100 fue en Zagarpa, como técnico en proyectos. Mi función era por decir, ellos consiguieron proyectos en toda la república. Yo iba a los lugares donde los proyectos iban a realizar, un ejemplo Chiapas, Tabasco, Michoacán, Sinaloa, etc. Y yo iba a recabar la información que dicho proyecto mencionaba. Como por ejemplo, el proyecto mencionaba un padrón de 800 productores. Mi función como técnico era ir a conseguir a esos productores. Era ir a conseguir su IFE, su título parcelario, la foto del productor, la foto de la parcela, etc. Que eran los documentos que pedían los proyectos de México. Que muchas veces fuimos con engaños, íbamos con engaños hacia los productores. No les decíamos que íbamos a meterlos en un proyecto, sino que íbamos a engrosar un padrón para que a futuro ellos podrían recibir un apoyo económico. Era una mentira. Los productores, aquí está interesante, aquí es donde empieza cómo estuvo estructurada la estafa maestra. Los productores desconocían totalmente que habían pedido un proyecto. Los documentos, ellos habían pedido recursos o algún proyecto en el pasado. Esos mismos documentos se mandaban a la universidad sin que el productor tuviera conocimiento de ello. Es donde viene la primera etapa. Entonces ya una vez ese productor firmaba un contrato, después firmaba otro contrato de cesión de derechos, donde le cedía todos los derechos del proyecto para ejecutarlo a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es donde entran las universidades. No nada más en Zacatecas, en todo México se llevó de esa manera el modus operandi. Después de ahí, la universidad licitaba que no tenía por qué hacerlo. Ahí está el primer delito. La universidad se comprometía que ellos realizaban el proyecto en su totalidad. A lo mejor licitaban un 20%, ¿no? Porque ellos tenían que haber contado con las especificaciones en técnicas de todo para llevar esos proyectos a cabo. Ellos subcontrataban, en el caso de la universidad subcontrató el 80% de dichos proyectos. Entonces aquí es donde entran las empresas fachadas. A las empresas fachadas se hacía también una simulación de licitación, pero ya estaban etiquetadas las empresas que iban a participar en dichos proyectos, ¿no? Y así es como sacaban el recurso. Porque el dinero sí entraba a la universidad. Por decir, 50 millones de pesos entraban. De la manera que salían, se dispersaban a las diferentes empresas fachadas. Y es como lograban obtener el dinero. A mí me contrató el contador Nicolás Castañeda Tejeda. Él era encargado de dicho departamento. En la UAS y en la UPSZ. Junto con Guadalupe Estrada. También él. Y pues de la UAS, en aquel tiempo Guadalupe Estrada era el rector de la UPSZ. De la UAS, pues está Nicolás, Edmundo, Armando, Silva Chárez, rector en aquel tiempo. En aquel tiempo también estaba Patricia Hermosillo, que fue la persona que a mí me despidió. Patricia Hermosillo Domínguez. También ella estaba involucrada en esos proyectos. Y pues era un mundo de personas, pero ya subcontratados como yo. Para llevar a cabo los proyectos, ¿no? La simulación. Ya después entra auditoría en el 2016. Finales del 2016, principios del 2017. Donde la auditoría llega con todo. El dinero de la estafa maestra a la pura universidad fueron 3.500 millones de pesos. De lo que yo me enteré, Marguer. Desconozco, como te digo, yo solamente estuve en Zagarpa. Bajaron recursos, ya te lo comentaba, Cedesol. Conade, Sedatu, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ojo, yo tengo información donde te puedo probar. Tengo contratos de todas esas dependencias. Que desconozco la manera, desconozco los montos, cómo trabajaron. Porque yo estuve en Zagarpa. Pero ahí tengo la información. Tengo los contratos. Tengo a quién subcontrataron. Incluso qué empresas fachadas subcontrataron. Que muchas de esas empresas eran de los mismos que estaban ahí, ¿me entiendes? Como en este caso, Nicolás Castañeda. Y por decir más personajes, ¿no? Incluso, pues, nada más lo que hizo la UAS estaba en la FECA, ese departamento de proyectos estratégicos. En los posgrados, ahí estaba esa oficina. Lo único que se hizo fue un gimnasio y un comedor ahí en la FECA. Por medio de esos proyectos. Que incluso el gimnasio y el comedor lo hicieron empresas de la esposa de Nicolás Castañeda. O sea, ella se dedica a la renta de inmobiliario, mesas, para eventos. ¿Qué tiene que andar haciendo o construyendo un gimnasio o un comedor? ¿Me entiendes? Así estaba la simulación y así está en todo. Ya son varias denuncias que yo he hecho. Varias denuncias. He recibido también muchas amenazas por parte de estos personajes, por ser un tema delicado. Y que implica no nada más al diputado federal que ahorita está del PRI, Ricardo Aguilar Castillo. Si no es un entramado de gente. Es en todo México. Yo te estoy hablando de la estafa maestra Capítulo Zacatecas. Es de lo que yo te estoy hablando. Pero en todo México se llevó a cabo este tipo de fraude, ¿no? Ahorita, pues, la única persona que conocemos que está en la cárcel es Rosario Robles. Incluso estaba viendo anoche que ya tramitó un amparo desconocido. Es la única persona que está pagando por esta estafa. Cuando viene de más arriba, de más arriba, está en todo México, todas las universidades. La señora prisa. Es un poco más dónde vas. live en la cárcel La señora prisa. Sí, también. Soy un poco más allá. Sí, también. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.